Amigos, tres películas que debes ver si quieres escaparte de esta cochina realidad y qué mejor si son del estudio Ghibli. La primera de la que vamos a hablar es Porco Rosso. Esta película va sobre un cerdo antropomorfo, se dedica a frustrar misiones, tiratas aéreos y a rescatar a sus víctimas. Me encantó de Porco Rosso lo ligera que es como película. Tres cosas que me hacen relacionarlas al cine de los años 50. Fue la inspiración del cine clásico. En ciertos momentos me recuerda un poco a Casa Blanca. La siguiente película de la que voy a hablar no requiere presentación en teoría. Es la joya de la casa claramente. Una de las películas animadas mejor jamás hechas. No viablemente hablo del viaje de Chihiro. La película va sobre una niña que entra a un mundo donde hay dioses de primer y segundo nivel. Queda encantada ante esta realidad. Pero tiene el tiempo cortado porque sus padres están en un grave peligro. Una de estas películas que es una película llena de detalles. Es bellísima en cada frame. Como dato adicional, esta fue la segunda película en ganar el Oscar a Mejor Película Animada. Por último, película favorita, El Castillo Vagabundo. La película va sobre Sophie, una chica que le cae una maldición de una bruja. Gracias a eso se vuelve anciana. En búsqueda de ayuda encuentra a un mago que cree que la puede ayudar, pero en realidad ella le va a ayudar más a él que a lo que ella cree. Me encanta el cine de Miyazaki, es que encuentra las formas de cuestionar la guerra. Y en ningún momento se siente repetitivo. En esta película trasciende a muchos niveles. Porque el implantarse esta semilla en el gen de una persona daña más de lo que uno cree. La película es preciosa y enternecedora. La recomiendo bastante por lo innovadora que es. Siempre estas películas las pueden ver desde HBO Max en Estados Unidos, desde Netflix aquí en Latinoamérica. No estoy 100% seguro, pero me parece que en España está en Disney+. ¿Qué son sus películas favoritas de Ghibli? Me gustaría leerlos y saber qué piensan.